Música Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal están, espero que estén muy bien Vamos a continuar con el siguiente video Música El siguiente video Música Bien, tejado de Darplash, sería la casa del Docodero Bien, vamos a seleccionar nuestras plantitas Ok, colta a polta Bueno, vamos a seleccionar la planta Carronígora Carronígora, carnígora, es mejor carniturio Ok, vamos a la carrona Bueno, me habían hecho un reto, el cual es simplemente utilizar lanzaguisantes Lamentablemente va a ser muy, muy difícil que haga ese reto Porque primero que nada es que se van a venir zombies que van a... No van a ser solo uno, van a ser un hechizo Y bueno, como verán, se recolecta automáticamente soles Simplemente soles Va a tardar demasiado tiempo En colocar una, por lo menos, una pila repleta de plantas carnívoras Y se va a ser imposible Ok, vamos a pintar Las rechizo Sonido que está muy chévere Vamos a plantar dos Llega Perfecto Ahí está Unas plantitas Sí, va a ser cumplida En nuestra gira Ok Bueno, pues Bueno, cracks Querían también comentarles que Últimamente estoy muy inactivo Recuerden que les había dicho que iba a transmitir más seguido en Twitch Bueno, la verdad es que he estado teniendo un... He estado teniendo un... He estado teniendo un... O sea, no he estado teniendo Simplemente he estado muy muy preocupado con la... Con la universidad Ahí, vieron que salen memes Ya no quiero jugar a la universidad Me dijeron así Simplemente que tengo días que sí tengo tiempo para grabar estos videos Y así puedo subirlos y todo muy bien Pero hay días que no Que ni siquiera me dan tiempo de grabar O sea, me complica en el video siempre O sea, necesito bastante tiempo como para... Si quiera alcanzar un tigre Pero bueno, ahí tenía afectado unos cuantos juegos El... 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 El Star Wars Battle Royale El Star Wars Battle Royale El... 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 Creo que había ganado... No... No recuerdo... No recuerdo... Creo que en el planta se solicitaron un huelga a dos No se, ya pasó muchísimo tiempo... Me doble, perdón Cuando fue esa votación Pero... Sigue esa Pero, lo único malo es que subí un video y no recibí mucho apoyo, así que, por eso, yo dormí. Bien, mientras vamos hablando todos, vamos a plantar doble fila de lanzanrices, o de las coscas. Bueno, levantan la carne. Lo que vamos a necesitar va a ser a Macintosh. De hecho, para los zombies que vienen con la escalera, con algo mitálico. Vamos a seguir plantando doble fila de lanzanrices. Vamos a estar en planos. Si, si, no podemos plantar fuera de la mazega. Vale doble fila de mazega y lanzanrices. y y y y y y nosotros y y y y y y y tenemos casi una fila completa de blandas carbonicas se aproxima una gran horta de zombies necesitamos un virazo y y dos caracas mientras no sé muy bien si quitarlos pero vamos a conservarlas por ahora vamos a ir quitando una punta por esta punta para aumentar el grado viene 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 como les dije viene este zombie con la escaleta solo espero que no lo no se le ocurra tanto jajaja la planta carnibora se la puede comer y no la escalera jajaja y 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